La precuela de Sexo en Nueva York ya está a punto. 1984 y una Carrie Bradshaw que acababa de perder a su madre y se sentía un bicho raro en el instituto son los puntos de partida del primer adelanto que ya podemos ver de The Carrie Diaries. Hace 28 años, cuando Carrie Bradshaw contaba con 16 primaveras, no era cool y afrontaba su primer día de instituto tras la muerte de su madre con el apoyo de sus amigos. Eso sí, no el trío formado por Samantha, Miranda y Charlotte, sino su pandilla de Conéctica. Un grupo que se inicia en el sexo, pero que se queda en nada comparado con las veteranas de la serie. Una Carrie con más mofletes y menos nariz verá sus deseos cumplidos cuando entre en escena su padre para darle la noticia de que ha conseguido una beca de verano en Nueva York. Así descubriremos cómo desembarca en su amado Manhattan y comienza su aventura como reina del glamour gracias a un encuentro accidental con la editora de una revista de moda en los populares almacenes Century 21. La serie, que emitirá la cadena CW a partir de enero, ha elegido a Ana Sofía Rowe para la versión juvenil de Bradshaw, que poco o nada tiene que ver con la futura escritora de éxito a la que diera vida Sarah Jessica Parker durante 94 episodios. Esa es una buena pregunta. ¡There you are! ¡Oh, y en la dress! ¡It looks baboo on you! Carrie, this is everybody. Everybody, this is Carrie.